¿Qué viene? Pero en la lista de temas clásicos en San Marcos hay una variación. Bueno, mire, se trata de participación ciudadana, ¿ya? Esto, hasta hace años no se ha enseñado eso en educación cívica. Participación ciudadana, que tiene que ver cómo la ciudadanía, las personas van a participar en la política. La segunda es convivencia democrática, que también nos explicaba, esto es una novedad en el curso. Había sistemas políticos, ¿no? Que se podía explicar. Y la cultura de paz, que es producto de un conflicto que el Perú ha tenido en la década de los 80, 90, 2000. Y que el Estado ha aprendido que si no educa a la población, si no forma a la población, bueno, Díaz, si no educa a la población en esta ideología, en una ideología que defienda el sistema, que defienda el orden, también van a surgir, pues, los rebeldes, los insurgentes, los sediciosos, los revolucionarios, ¿no? Por ese motivo es que se hace imprescindible en el curso de educación cívica, tanto del colegio, la academia, la universidad, los institutos, esos temas se hagan públicos, se hagan de conocimiento de todos nosotros. ¿Para qué? Para que se apliquen, ¿no? Para que se apliquen, para que la gente actúe de esta manera. ¿Por qué? La educación cívica tiene ese objetivo. Formar a los ciudadanos, que son personas que van a cumplir las normas, las leyes que el Estado realiza. Y en la larga mayoría, evitar que ellos reflexionen o critiquen esta situación, ¿no? A lo que se refiere a que no vean, pues, la realidad en función a la teoría, ¿no? Esos dos aspectos, los cuales están obviamente desligados. Bien, entonces vamos a empezar siempre con nuestra característica, ¿no? De cuestionamiento de todas estas ideas que difunde el Ministerio de Educación, ¿no? Ahora a través de la Universidad de San Marcos y a través de su oficina de admisión mediante un nuevo temario, nuevo sílabos. Sí, se trata de que la población viva en armonía, sin crear problemas, ¿no? Como por ejemplo la delincuencia, la subversión, la corrupción, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Cuando la población tiene completa o cumplida sus derechos humanos. Porque si la población no tiene agua ni desagüe, ¿tú crees que va a ser tranquilo ahí, ciudadanamente, ¿no? Haciendo su vida normal, no. Eso es una alteración de la convivencia democrática, ¿no? No contar con servicios. Y en el Perú tenemos casi el 30% de pobladores que no cuentan con esos servicios. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, es importante que el Estado cumpla su función. ¿Y cuál es la función? De promover el cumplimiento de los derechos humanos. Proteger a la población. Que la población cumpla o tenga todas esas características que tiene en otros países. Entonces, vamos a Europa, y ahí en Europa, pues, por ejemplo, en Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Alemania, ahí todos los derechos humanos se cumplen al 100%, ¿no? Y si alguien no tiene trabajo, el Estado le apoya económicamente, hasta que consiga trabajo. Acá en el Perú tenemos todo lo contrario, ¿no? Acá en el Perú tenemos, pues, el olvido del cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado. Por eso tenemos zonas abandonadas hasta ahorita. Vamos a las zonas alejadas de la sierra, y ahí encontramos, pues, cantidad de gente que está olvidada, en la ignorancia, sistema educativo abandonado, no existen postas, no hay salud, etc. ¿Y cómo viven entonces? Viven, no, ahí no viven, ahí sobreviven. ¿Y cómo se hace sobrevivencia? A través de la medicina tradicional, a través de los alimentos de la zona, ¿no? A través de un sistema sanitario alternativo, ¿no? O sea, propio de la zona. Utilizan los ríos, utilizan los lagos, ¿no? Para colocar ahí los desechos humanos, ¿no? O sea, los desperdicios. Pero la mayoría de estos desperdicios son biodegradables, y no causan alteración con el medio ambiente, ¿ya? Entonces, de eso se trata la clase día de hoy, la participación ciudadana, que la gente opine, conozca. Ahora que está tan de moda, tan de moda la asamblea constituyente, ¿no? La asamblea constituyente, sí, ese es el tema, ¿ya? Entonces, a ver, de eso se trata, no olvidarse. Ya, entonces continuamos, mire. Entonces, ¿qué cosa es la ciudadanía? La ciudadanía es una condición jurídico-política. ¿Y en qué consiste, profesor? Esta condición legal que le permite participar en la vida política del Perú se realiza a partir de los 18 años, cuando ya tienes un documento llamado el BMI. Así es, ya te entro en tu documento, ahí ya puedes participar. Mientras tanto, mientras seas menor de edad, no puedes inscribirte en los partidos políticos. No puedes participar en la vida política por tu cuenta, ¿no? Aunque algunos muchachos ya lo hacen, ¿ah? Sí he visto ahí el colegio mismo, algunos tienen ya sus organizaciones políticas juveniles. Entonces, un jovencito, de acuerdo, ahí en el Agustino me dijo una vez que él participaba en una organización llamada Las Zonas. Y las zonas tienen su gente juvenil ahí en el Agustino y en diferentes distritos del Perú, de Lima, perdón. Ahora, también puedes participar siendo menor de edad con papá o mamá. Papá o mamá suelen llevar a sus hijos a determinadas actividades políticas donde sus partidos de papá y mamá, los partidos políticos de ellos, están en actividad, ahí van con sus hijos. También se ha visto a padres llevando a sus hijos a las marchas que realiza la ciudadanía. Esas marchas, ahí el papá y la mamá le enseñan a los hijos cómo ejercer sus derechos constitucionales. ¿Cuál es ese derecho? A la libre expresión, a manifestarse públicamente en favor o en desacuerdo de la política del gobierno, ¿no? Sí. Ahora, también debes inscribirte. Lo debemos inscribir en los registros electorales. ¿Ya? Sí. Y recibir un documento que se llama el DNI, Documento de Identificación Nacional. Ese es el requisito. Por eso te puedes mover por todo el Perú, pero a la edad de 18 años. Si eres menor de edad, tienes que tener un permiso del juez, ¿no? Para que certifique que te mueves con conocimiento de los padres, autorización legal, ¿no? Sí. Cuando vas de un departamento a otro departamento o cuando sales del país también. ¿Ya? Entonces, el Estado te considera ya parte de la nación. ¿Sí? Perteneciente a la nación. Y también un ciudadano que automáticamente tiene sus derechos, pero también tiene sus deberes. ¿Ya? A eso se refiere la ciudadanía. La ciudadanía. Últimamente, afectado porque no se reconocen los derechos, ¿no? Porque sales a manifestarte y le meten plomo, goma, le persiguen, le torturan, le secuestran, una serie de violaciones de derechos humanos que se están siendo denunciados en este momento. ¿Sí? Entonces, es un gran problema en el Perú. Así también en Chile. Uy, Argentina. Perdón. Colombia. Colombia, ¿no? Es fuerte la situación en Colombia. de los derechos humanos. Ahora, los conflictos que hemos vivido han hecho que se tenga que ampliar la definición de ciudadanía. Por eso, el Ministerio de Educación ¿qué dice? Que la ciudadanía no solamente es cuando cumple 18 años, sino que es un proceso de construcción permanente en el que la persona tiene que lograr lo siguiente. Uno. Uno, mira. Se va constituyendo como un sujeto de derecho. Un hombre con derechos que reclama sus derechos. pero también asume la responsabilidad de sus actos. Ya, todo lo que él haga, por ejemplo, si incumple, ¿no? En una tarea, tiene que asumir esas consecuencias. si, por ejemplo, a ver, otra aún más grave, ¿ah? Si, por ejemplo, tiene intimidad con su pareja y no se cuidan ambos y queda embarazada, entonces, él tiene que asumir la responsabilidad con ella, ¿no? de velar por esa criatura. A menos que utilicen la pastilla el día siguiente. Ahora, también, desarrolla el sentido de pertenencia a una comunidad, ¿no? Política. Por ejemplo, dice, yo soy del grupo Las Zonas. Tú, yo soy del grupo en la zona sur. ¿De qué parte? Vía María del Triunfo. ¿Y tú? Ah, yo soy de tal lugar, ¿no? Perdón, Juan del Club. La religión, o sea, siempre está relacionado con otras personas. ahí su pertenencia, ¿no? Por ejemplo, estos jóvenes universitarios, ellos se identifican por pertenecer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quizás la facultad de letras, quizás, ¿no? no sabemos. Entonces, ahí está esa pertenencia. También compromete la construcción de una sociedad más justa, donde exista el respeto, la valoración en la diversidad social, cultural y natural. Es decir, que nosotros podamos conversar, tratarnos sin ninguna discriminación, sin ver como si fuera algo raro, que la gente se vista así como está en la foto. Cuando una persona no tiene esa característica, se sorprende, ¿no? Oye, este, ese gorrito, y ese vestido, mira, esa faldita, ¿qué pasa? Dice el collar, ¿qué sucede? ¿Qué? Está mal, creo, ¿no? Entonces, tiene que ser capaz de establecer un diálogo horizontal entre las diferentes manifestaciones culturales. Y aquí le voy a pasar un video para que usted pueda ver una de estas manifestaciones culturales. Mira, se pasó, no puedo proyectar. Mis, por favor, le voy a poner un video para que puedan observar lo que le estoy comentando, ¿no? Sí, aquí lo tengo abierto, listo para ser pasado. Ahí va, ahí va, ahí va, a ver, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, todavía. Sí, ya estoy coordinando. También, ya les voy a enviar el material a su, acá, por acá mejor le envío, ¿ya? Sí, por acá lo voy a enviar para que ustedes ya lo descarguen sin ningún... Amador, la tierra temblaba, amigo. Muy fuerte. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, profe. Es hora. Ya, gracias. Fuerte zapateaba, amador, muy buen zapateador y muy buen amigo. Pájaro amarillo, perro colorado, pájaro amarillo, perro colorado, eso que sucede, por enamorado, eso que sucede, por enamorado. Justo. Amado en la pinta, cuando se apartió, Amado en la pinta, cuando se apartió, Porque lo tomo esto como que el hombre se encuentra ahorita de parranda. Se habrá ido a, bueno yo creo que lo llamó Augusto Ascue, Valentina Bayeronuevo, esto, Caíto Rosoto. Que mire usted que, como se le da la jarana arriba, que hasta el Sambo Cabero se animó a irse. Me imagino que esa jarana ya está buena, porque nadie ha regresado. Palomita blanca, pecho de alegría, palomita blanca, pecho de alegría. Todos tus amores, dámelo pa' mí, todos tus amores, dámelo pa' mí. Solamente con decirte que a lo mejor has sido un hombre histórico. Con esa alegría y con ese cariño. Y bailando. Porque es la vida. Eso es la vida. Eso es la vida. El bailar es darle más vida a la vida. Eso es la vida. ¡Vamos ahí! Bapá. Bapá. Ata. Bapá. Bapá. ¡Agua! ¡Vamos, champita! ¡Vamos, mágico! ¡Vamos! 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 está metidos en corrupción en juicios ya a uno de ellos le va el día lunes le van a sacar una sentencia en la cual posiblemente el juez decida hay dos opciones uno que el juez decida de que ese partido continúa normalmente o si no va a pedir la prohibición la eliminación del partido por graves delitos de corrupción a ver escríbame en el chat o prenda su micro de qué partido estoy hablando muy bien ya están respondiendo por el chat así es claro exactamente torres como dije al inicio todos estos partidos la gran mayoría casi la totalidad tiene juicios de corrupción juicios de una serie de delitos que han cometido sus integrantes no pero el más bravo de todos comprende casi a todo el partido sí casi a todo el partido estamos hablando sí muy bien torres muy bien grace y si estamos hablando de fuerza popular sí la ca este es entonces sí por eso que digo esta semana estas dos semanas que ha pasado estaba activa convenciendo la opinión pública que es persecución política pidiendo a la oea de que la oea se manifieste no ha pedido a sagasti que también hable que diga que van a violar sus derechos políticos etcétera hasta fujimori hace dos días ha dicho de que alberto primero dicho si quieren derrotar a mi hija si quieren desaparecer al partido que lo hagan pero en las en las urnas dice en las elecciones cuando esto no es nada político lo que está haciendo el poder judicial a través de la fiscalía es combatir el delito en sus diferentes expresiones lavado de archivos enriquecimiento ilícito tráfico de influencias etcétera etcétera ya entonces aquí hay una serie de delitos que están tipificados en el código penal y si el código penal establece sanciones una de ellas es prohibir al partido porque es en realidad pues una organización política criminal se organizan para conseguir fines ilícitos ilícitos que están tipificados en el código penal como delitos como delitos ya eso que quede claro porque esto esas personas tratan de confundir a la ciudadanía y cuando uno no está en el plano legal no en el plano penal no sabe ni siquiera ni sabe que cosas el código penal puede ser sorprendido pero un postulante no un postulante está preparado está leyendo y si alguien quiere me pide el código penal lo tengo un pdf así con todas las actualizaciones con todo y ahí está todo y todos los delitos que este partido ha cometido y no es el único que no el otro partido también más corrupto es el segundo acá es el apra sí el apra también no y como me dice torres también sí así es también está frepa frepa no podemos y está viviendo de juicios y han capturado a al máximo dirigente está preso ya acuña también está con varios procesos judiciales por regalar plata en plena campaña electoral fue suspendido en las elecciones anterior porque se le encontró repartiendo diez mil veinte mil soles a la población así a los llevaba un lugar y entregaba diez mil soles cinco mil soles empezaron a entregar a la gente no el partido morado también tiene serios problemas de acción popular y grave situación de acción popular y así pero estos son los partidos que van a competir en las elecciones el próximo año así es que los que ya van a tener 18 años para esa fecha le van a poner estas alternativas a ver cuál será la alternativa más adecuada eso ya es una cuestión personal una cuestión privada individual mire entonces los derechos ciudadanos pueden ser suspendidos solamente en los siguientes casos uno cuando existe una resolución judicial de interdicción que significa interdicción que el poder judicial el juez está prohibiendo o está privando de un derecho a a una persona no este esa pro esta privación esta prohibición está impuesta por el juez y hay toda una justificación no todo una fundamentación que se hace para que este ciudadano no participe en la vida electoral en su fracción universal etcétera quizás se le ha encontrado pues algún delito de como por ejemplo la corrupción de funcionarios se le ha encontrado algún por ejemplo acá en perú lo que más han perseguido es a los que ya cumplieron sus penas por ejemplo los acusados de terrorismo muchos de ellos ya han cumplido sus penas lo cual significa que la pena de 10 15 20 25 años ya la han cumplido y eso que significa legalmente de que han pagado han pagado ya su 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 error cometido no entonces por ley nacional y por principio jurídico significa que ellos deben reincorporarse nuevamente a la sociedad sin bueno cómo se le incorporan en su vida familiar en su vida social en su vida laboral en su vida académica porque muchos son universitarios casi la gran mayoría son de universidades con la uni la samar con la cantuta etcétera entonces según la ley nacional principio jurídico dice la reincorporación a la vida normal ya porque cumplió ya su sentencia sin embargo acá en el perú existe toda una corriente casi fascista de persecución a esas personas si por ejemplo han sacado una ley que dicen que toda persona que ha sido acusada de terrorismo no puede trabajar en un colegio nacional y y eso lo han proyectado a los a los colegios privados y han sido despedidos cientos de personas que habían cumplido ya se estaban reincorporando en la sociedad para hacer su vida normal despedido ya no puede ejercer su su función de docente pues porque tiene antecedentes penales entonces qué va a ser sin ningún colegio le recibe a ver qué va a pasar con su familia con su vida cuando ya hasta muchos de la cárcel salen evangélicos salen cristianos ya salen sigue ya cambian de ideología entonces no le corresponde una sanción de ese tipo no que es simplemente sabes cómo se llama eso legalmente la muerte civil la muerte civil es que no puedas ejercer sus derechos al trabajo el derecho a la educación no por lo pronto están atacando el aspecto laboral que estos acusados sentenciados y cumpliendo su sentencia no puedan incorporarse a la vida laboral en el campo educativo por ejemplo también se suspende los derechos cuando hay una sentencia pena privativa de la libertad o sea una persona es condenada a diez años de cárcel sus derechos se están suspendiendo porque va a estar recluido en un cras es decir en un local penitenciario que es dirigido por el instituto nacional penitenciario reconocido como imp y ahora la policía ha salido de esa zona y ahora está el personal del imp y tercero por sentencia otra sentencia con inhabilitación de los derechos políticos generalmente a los que han estado en asuntos de corrupción se le exige al poder judicial una muerte de política muerte civil no sí para que para que no vuelva a no vuelva a cometer el delito de corrupción sin embargo en nuestro país basta cuatro años para que esos delitos prescriban cuando un delito prescribe es que ya no se va a enjuiciar porque ya terminó el tiempo que son cuatro años por eso la mayoría de funcionarios que han cometido delitos se escapa del perú se escapa se fugan a la narcia se fue como cinco años a europa vivió en francia y después cuando regresó todos sus delitos se habían prescrito habían finalizado toledo está en eeuu kujimori se escapó a japón así es entonces hoy en tu mala no puede salir porque en estos últimos años se ha reforzado a la figura de prohibición de salida del país a través de una generación de fiscales y jueces más eficientes no ahora sus derechos ciudadanos son los siguientes mira uno participar en la vida política en tu localidad y ahí ver cómo se es bueno los comedores populares cómo está la higiene del barrio por ejemplo la limpieza del barrio porque hay una municipalidad que cobra impuestos sin sin demora y entonces deben cumplir por la limpieza la seguridad que hay el sereno el sereno ahí cuidando el lugar no y que no le roben pues a la gente pero el sereno no cuenta con los equipos necesarios para la lucha contra la delincuencia hay veces un sereno con su bicicleta con su casquito de ciclista y con una cacheporrita ya mientras que el delincuente viene pues con su moto último modelo no una potencia extraordinaria viene con su metralleta su chaleco antibalas no un casco antibalas y así se enfrentan de manera de sí ya entonces así sucede es de nuestro derecho de exigir a la ciudadanía a la municipalidad que cumpla con sus deberes no solamente a la municipalidad también al estado peruano segundo al participar en la política inmediatamente participamos en el ejercicio del poder en la toma de decisiones de decisiones lo cual supone gran responsabilidad para el destino colectivo del perú solamente hay un problema no más nosotros podemos participar en las municipalidades podemos participar en los cabildos en las asambleas sino que el problema es la corrupción que está metidaza en el elemento estatal público si es tan fuerte la corrupción que hasta muchos alcaldes renuncian si se van abandonan porque lo están sobornando de todos lados no sobornan al alcalde le piden soborno en el municipio en la del ministerio bien entonces así sería el destino colectivo del país también también hay obligaciones que se adquieren cuando cumples 18 años por ejemplo una obligación según la constitución es que el ciudadano debe honrar a la patria y que es la patria la patria acaso son los símbolos acaso es la bandera el himno la patria es la población la patria es las personas que viven en ese lugar principalmente y a eso se complementa la cuestión pues de la simbología patriótica no que son la escarapela el escudo el himno nacional la bandera en sus diferentes versiones como el pabellón nacional etcétera no también proteger los intereses nacionales también defender la constitución de sus leyes y obviamente pagar los tributos perdón por ejemplo ahí está la ciudadana no apuntando todos sus deudas con nacional para pagar ese día llevan dinero no y para nacional nacional esperar pues que cumplan no todas las personas y si no cumple las personas los persigue los investiguen los sancionan es de la función de la superindicción nacional de aduana y administración tributaria ahora cuáles son los mecanismos de participación ciudadana son los siguientes mira 1 es el derecho y la oportunidad o sea que es una capacidad que tenemos las personas de mayores 18 años y también la oportunidad individual puede ser así tú solito o puede ser de manera grupal lo más adecuado es participar en grupo porque a nivel individual no no te hacen caso a veces no toman en cuenta pero si van ahí 100 postulantes a ver que vayan 5000 postulantes a reclamar algo a pedir algo ahí la universidad les atiende rapidito pero si va uno ahí en la puerta nomás el guachimán ya lo está votando pero si van así mil dos mil como en los buenos tiempos de la fub frente único de postulantes hoy día coordinadora de postulantes de la universidad de san marcos apareció otra coordinadora de postulantes la universidad villarreal ya están apareciendo en las redes sociales muchas coordinadoras a nivel lima metropolitana y provincias también porque hay muchas irregularidades producto de la pandemia muchas autoridades universitarias están sacando provecho para sacar para extraer mucho dinero a ver cuál será más costoso cuál será más inversión para las universidades un examen virtual o un examen presencial la fecha del examen está por definir pero ya están todos los preparativos ya para que vía real convoque a fecha exacta de examen donde van a van a todos los postulantes más o menos a la vía real postulan algo de a ver estamos hablando algo de cinco mil ocho mil postulantes y pero van a hacerlo quizás en un estadio quizás en una plaza quizás ahí en los patios de la universidad o en un colegio grande no hay unos patios ahí veces abierto así con una carpeta ahí con tu mascarilla todo el protocolo protocolo de siempre ya entonces cuando se hace presencial hay un despliegue de más personal de más recursos y más dinero y eso a la universidad a la autoridad que es corrupta no le conviene porque a veces se va el dinero no ellos quieren que si no esté guardadito y esté repartido entre ellos por lo tanto convocan un examen virtual es considerado discriminatorio porque solamente lo que tiene más dinero va a cumplir esos requisitos por ejemplo una laptop moderna si la señal de internet tiene que ser de ancha banda y creo que dos a tres cámaras deben estar conectadas a la laptop no imagínate ya entonces esto se considera como una discriminación de ahí está la coordinadora de postulantes la cual tenemos el orgullo de conocer son postulantes muy comprometidos que están haciendo marchas protestas para que haya un examen presencial en san marcos si y san marco puede hacerlo tiene los recursos tiene las instalaciones tiene un estadio muy grande en san marcos donde muy bien se podían colocar todos pero san marcos tendría que contratar mucho personal para dirigir ese proceso de admisión ya entonces eso se puede hacer mediante lo que hacen los postulantes es un mecanismo de participación ciudadana en reclamar sus derechos y que la universidad convoque a un examen presencial como ya lo ha hecho la universidad en la selva lo ha hecho la universidad en méxico la unam también ha realizado un examen presencial en plena pandemia entonces no es nada novedoso si ajá hasta algunos comentan de que puede ser en el estadio nacional si pero san marco tiene su estadio tiene su estadio que es igual lo más grande que san marco que el estadio nacional claro tiene sus patios parques tiene una instalación es una ciudad universitaria que bien organizado puede afrontar un examen presencial de manera adecuada bien ahí lo dejamos entonces los mecanismos de participación ciudadana no son como dijimos individual o colectiva para que para manifestar intereses y demandas a través de actos públicos no cuál es la finalidad formular y tomar decisiones gubernamentales no solamente a nivel nacional sino regional y local para que para mejorar la gestión pública porque si la gestión pública solamente es un grupito de burócratas y su alcalde o presidente regional eso puede fallar en cambio si la población participa no opinando argumentando cuestionando modificando la las normas o mejor hecho los planes de gobierno ahí puede mejorar y lo que apunta todo eso a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos sí así es ahora qué derechos de participación ciudadana hay uno sufragio o derecho al voto ahí los mayores de 18 años pueden elegir a sus autoridades sí entonces que dice la constitución que el voto es personal no lo puede hacer otra persona más que uno es igual para todos vota el rico vota el pobre no la diferencia es que el rico ha mandado a sus candidatos el pobre no puede hacerlo tiene que escoger entre los candidatos de los ricos es libre porque nadie nadie está en haber presionado así con un arma no ahora sí existe una multa no si no vas a votar te ponen una multa de 100 200 soles es decir es miembro de mesa la multa aumenta el secreto y es obligatorio hasta hasta los 70 años y ojo que esa edad en el perú ya la persona ya está muy decaída ya no es como europa que a los 70 años están haciendo deportes siguen haciendo sus actividades normalmente acá en el perú por el bajo nivel de vida los bajos ingresos salariales y el desconocimiento de una vida sana la mayoría de peruanos a esa edad llega ya en las peores condiciones ya llegan muy mal no hay muchos no llegan a esa edad por eso le pediría que consulten cuánto es el promedio de vida del peruano en mis épocas de estudiante mis profesores hablaban de 65 años ahora último me hablan de 70 años no es el promedio de vida hasta los 70 años hay que ir a votar o sea todo viejido hasta la justa es ir al colegio en plena pandemia no entonces parece algo injusto el otro derecho de participación ciudadana es la iniciativa de reforma constitucional que consiste en que es el derecho que tienen los ciudadanos no equivalente a un cero coma tres por ciento de la población electoral o sea de todos los electores ya registrados en el padrón electoral tiene que reunirse el cero coma tres por ciento de esa población mediante las firmas o sea si uno quiere que se cambie o modifique la constitución tiene que ir al jurado nacional comprar comprar unos documentos y en esos documentos hacer que la gente vaya firmando hasta que se complete la cantidad de ciudadanos y así pedir la reforma constitucional la tercera forma de participación ciudadana se llama iniciativa en la formación de leyes se llama iniciativa legislativa a esta facultad que poseen los ciudadanos para presentar iniciativas de ley sí y la última el referendo aquí es la consulta al pueblo si está o no está de acuerdo con tal o cual medida jurídica mediante una medida legal ya si hay los ciudadanos para someter consulta a la aprobación o modificación de la constitución pero también de las leyes ordenanzas municipales si toda ley que entonces el referendo puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al diez por ciento del electorado nacional así son los porcentajes para el caso del referendo ya ahora los derechos de control político son los siguientes revocatoria de autoridades significa que el ciudadano tiene el derecho a o sea y tiene que ser el veinticinco por ciento del electorado local tiene que puede la que tiene la capacidad de pedir la destitución de sus cargos a ver de qué autoridades uno alcaldes y regidores dos autoridades regionales que provengan de elección popular ya magistrados o sea jueces que han sido elegidos popularmente no van a ser así en elecciones el juez de paz por ejemplo ya si hay un juez de paz corrupto ineficiente malcriado entonces la ciudad se reúne y pide al jurado nacional que consulte si a esa autoridad se la revoca o no se la revoca y si la mayoría gana la autoridad tiene que ser retirada cambiada el más famoso el más el caso más famoso fue el caso de susana villarán donde le plantearon una revocatoria pero ella se enfrentó a esa campaña con mucho mucho capital hoy día se sabe que ese dinero había sido entregado por o de brech asesino villarán lo cual ella ha reconocido totalmente no dice es una parte muy importante en la investigación muy bien hay otro mensaje claro eso se llama revocatoria se llama me preguntan por el chat si un alcalde no actúa correctamente no es eficiente y encima es corrupto entonces los ciudadanos que son gente preparada puede exigir la revocatoria para lo cual tienen que reunir una cantidad de firmas y pedir al jurado nacional de elecciones que haga una consulta al pueblo y el pueblo se manifiesta a favor o en contra y si gana a favor si gana la consulta de a favor de la revocatoria el alcalde debe debe salir del cargo es despedido es sacado así es igual los regidores igual los presidentes región igual los jueces de paz ya la otra es remoción de autoridades aquí es un derecho ciudadano ya en la cual se priva de su cargo o empleo ya se retira a las personas que son funcionarios y el funcionario no lo elegimos nosotros el funcionario elige una autoridad superior generalmente un ministro generalmente un congresista generalmente un presidente región o alcalde no entonces cuando ese funcionario es inadecuado no cumple su función o es corrupto la ciudadanía puede pedir su remoción pero tiene que contar con el apoyo de la población 50% de la población tiene que pedir la remoción de este funcionario generalmente perdón los funcionarios son cargos de confianza por ejemplo alguien anda las elecciones en alcalde a la alcaldía y ese alcalde empieza a llamar a su gente no empieza a llamar a un médico le dice usted va a estar en el área de salud de la municipalidad llama un abogado usted va a estar en el área legal llama un profesor usted va a estar en el área en el área cultural no y así empieza a designar a sus amigos a sus conocidos y si ese conocido si ese funcionario ya no trabaja bien es corrupto tiene algún problema no ha sido elegido por la población sino que ha sido designado por ser cargo de confianza por lo tanto la población puede pedir remoción de autoridades con una cantidad de de votos pueden sacar a estos malos funcionarios la tercera es demandar una rendición de cuentas el ciudadano puede interpelar a las autoridades puede decirle cómo están gastando el presupuesto del de la municipalidad en que lo están gastando en qué tiempo van a gastar cuánto no han gastado o sea puede pedir una explicación detallada de cómo se está ejecutando el presupuesto público no sí y cómo se están usando esos recursos propios porque la municipalidad aparte de recibir plata del estado en la municipalidad también genera sus propios ingresos por ejemplo parqueo en los distritos con mejores espacios el parqueo es el cobro de la municipalidad para estacionar estacionamiento de los de los automóviles también cobra por ubicación por ejemplo los los canillitas tiene su puesto de periódico ellos pagan la municipalidad los emolienteros los los trabotas entonces todas esas personas que se colocan en la calle o que ya se han formalizado pagan a la municipalidad y así bueno una serie larga de impuestos que van a pagar a los a las municipalidades entonces el ciudadano tiene el derecho de exigirle expliquen qué están gastando todo eso y la municipalidad tiene la obligación qué obligación de la respuesta de explicar y si la municipalidad se niega o no brinda información ahí hay otro mecanismo se llama la revocatoria a estas personas que hemos visto acá mira profesor y si es el encargado de economía y no está informando remoción remoción ya imagínate que está esos mecanismos sean conocidos por toda la población que toda la gente conozca esto imagínate habría cantidad de ahorita también hay 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 una cantidad enorme de autoridades que se ha pedido su revocatoria y su remoción si hay cantidades de autoridades sino que no se difunde no se está conociendo mucho ya son las tres formas de bien entonces así de otra forma de participación ciudadana son los partidos políticos que ya vimos hace un momento si era ahí cuando hay más partidos políticos según la teoría jurídica peruana hay pluralismo democrático si ahí concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y a los procesos electorales si son instituciones fundamentales para la participación ciudadana desgraciadamente en nuestro país en los partidos políticos se han convertido en su gran mayoría como dice la fiscalía por si acaso porque hay también gente honesta en algunos partidos pero la gran mayoría se ha convertido en organizaciones criminales se organizan mira ciudadanos llámense profesionales llámense personas en general pero para delinquir no se reúnen planifican ya agarramos la municipalidad que hacemos los presupuestos como son los presupuestos son mil soles cada presupuesto ya o le cinco mil pero se le mil soles no pone cinco mil pero cómo vas a hacer yo me encargo tengo mi contador especializado en inflar las cifras pero de eso de cinco mil solamente vamos a dar mil los cuatro mil que vas a hacer lo vamos a repartir entre nosotros oiga las regiones son así nido de corrupción donde se reparten la plata entre ellos con una serie de artimañas legales por eso no es cualquier organización es una organización criminal que se dedica a saquear el estado peruano se llevan la plata y no hacen lo que prometen pero cuando vas a ver los documentos están en regla están firmados por contadores abogados hasta la policía llega hace un chequeo la policía dice todo está en orden y ese comisario recibe también su su parte el juez su parte el fiscal su parte es una red de corrupción conocida como organización criminal porque todo ya planificado organizado no no es cualquier criminal es un criminal muy 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 preparado así es también los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que se van a convertir pues en personas jurídicas o de derecho privado cuál es el objetivo que la ciudadanía participe por medios lícitos en asuntos públicos del país no dentro del marco de la constitución política y también los partidos políticos participan en las elecciones nacionales regionales y locales es decir a través de los partidos políticos vamos colocando ahí a altos funcionarios como presidentes cogresistas alcaldes regidores miren colocamos ahí presidente región es un tema muy muy importante estos son los 24 partidos inscritos en el foro nacional de elecciones listo para postular el próximo año posiblemente el lunes pase algo con uno de ellos ya a también han negado según informa el juez a este partido si está con problemas este partido y este partido también podría estar con problemas serios el día lunes así tenemos que ir viendo qué partidos van a si el partido morado también están diciendo que tiene problemas porque ha renunciado su vicepresidente hoy día actual presidente de la república francisco zagasti ya ahora las organizaciones sociales es otra forma de participación política por ejemplo los comedores populares esto surge en la deca militar y ahí están las madres de familia que van a preparar colectivamente raciones de alimentos para los pobladores de escasos recursos si reciben donaciones regalos del extranjero de tanto de públicas y privadas como si fueran mendigos están pidiendo un poco de arroz un poco de frijoles un poco de esto el otro no en realidad es su derecho y el estado debería debería cumplir con su deber de abastecer a estas instituciones claro lo hace pero de manera así como si fuera una donación el otro nivel son los comités de base de vaso de leche aquí esto se inaugura en el año 83 con el alcalde alfonso barran del vingán el líder del izquierdo unidad que se va a desaparecer y hasta ahorita miren cuántos años ha pasado de casi 30 años hasta ahorita el izquierdo ya no puede unificarse nuevamente no puede ya fue con alfonso barran antes que por primera vez se unificó y lograron la alcaldía por primera vez un alcalde de la izquierda legal y pro y proponiendo el vaso de leche si también está integrado por comités de base de cada localidad saca su comité su organización y ahí están las mamás las mamás y los niños empadronados que recibe una cantidad esto en la década del 90 fue utilizado como un chantaje a las mujeres para que participen apoyando al gobierno de turno si esta es una de las instituciones más sólidas articuladas y legítimas de la población que y luego le sigue la ordenación vecinal esto se da a partir del 70 y ahí las personas que tienen un lote tienen una casa ellos son los que van a van a participar no eligen a sus líderes una junta directiva del barrio ven cómo está la infraestructura del barrio donde viven y también ahí se va a distinguir asentamientos humanos asociación de vivienda cooperativas zona residencial etcétera 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 las tres organizaciones sociales ahora vamos a entrar a la convivencia democrática el ser humano con un ser social vive en colectividad ya no es casi imposible que pueda vivir por su cuenta aisladamente siempre necesita de la familia de los amigos de los vecinos no para tener un equilibrio tanto emocional no si a eso se llama convivencia democrática y qué cosa es la democracia según la burguesía es un sistema político una forma de organizar el estado donde la participación del pueblo sea decisiva y permita la convivencia social entre las personas si y esta convivencia democrática está basada en el respeto y la dignidad dignidad ya según 10 de lores él es uno de los teóricos de la participación democrática convivencia democrática él dice que el pilar básico es la educación es aprender a vivir juntos o sea la gente debe corresponder el buen trato la educación los modales y el respeto a todos ellos ya ya entonces aquí hay una doble misión enseñar la diversidad de la especie humana ya que no es una sola no solamente están los blancos no sino que hay trigueños hay morenos hay amarillos etcétera y segundo que las personas conozcan tengan conciencia de las semejanzas y la independencia entre los entre los seres humanos y eso se llama en la valla electoral o sea tiene que tener un cinco por ciento del electorado para que un partido continúe en campaña continuó en función si pasa si está por debajo del cinco por ciento del electorado automáticamente el partido desaparece desaparece ahí están las normas las normas como hemos dicho en nuestra clase son pautas de comportamiento que guían a las personas para la convivencia adecuada y donde se aprende esto en la casa cuando son pequeños cuando son niños ahí se aprende de adulto ya simplemente vamos practicando esos esas normas que nos han enseñado nuestra familia no normas morales normas sociales y normas religiosas listo ya las normas jurídicas y son obligatorias y salen del estado dice algunos de los valores que surgen de los derechos humanos y contribuyen a una convivencia democrática cuáles son esos valores uno la tolerancia que significa es el respeto hacia las diferentes formas de pensar actuar y expresarse de todos en una sociedad por ejemplo la comunidad gay no los estudiantes reclamando las madres familias solicitando algún al estado peruano sus derechos no de alimentos etcétera no entonces ellos deben tener la tolerancia de parte de los demás ciudadanos y ese es ya y segundo la igualdad todos los seres humanos nacemos en igualdad de condiciones según la ley de una constitución no pero sabemos que eso no es cierto que no cada uno nace según una condición socioeconómica aún nace en una cesteras en una choza y otro nace en una mansión o una superclínica porque la sociedad está dividida en clases sociales sí ya entonces pero la ley plantea la igualdad eso al margen de la raza me siguen usando raza y eso que ha sido superar ese término sexo color religión ideología y exposición social ya dice que todos tenemos los mismos derechos sea juan pérez del barrio ese juan pérez hombre sencillo humilde tiene igual derecho que de onicio romero imagínate de las diferencias enormes luego si el pluralismo significa las diferentes ideas las diferentes formas de pensar así la libertad que se expresen todos los puntos de vista que haya libre opinión libre conciencia libre pensamiento otro es el respeto que consiste reconocer los intereses y sentimientos del otro en una relación no se aplica también a la entre los grupos de personas y también en organizaciones el consenso el consenso el consenso es buscar que todos estén de acuerdo en la toma de decisiones no la mayoría se fundamenta se explica para que todos se sumen a esa propuesta y haya un consenso hay una decisión colectiva ahí se escucha se habla se comprende se considera todo para alcanzar la comunión y solidaridad así es el consenso para la cultura de paz nace en las naciones unidas y se plantea ahí el documento llamado declaración y programa de acción sobre una cultura de paz 6 de octubre de 1999 y hasta esa fecha hay cantidad de conflictos en diferentes partes por ejemplo en el perú en el año 99 tenemos desde el año 80 al 99 tenemos 19 años de una guerra civil en colombia y ahí es peor todavía y no hay uno solo hay como cuatro grupos armados contra el estado colombiano y encima están los narcotraficantes para remate están los paramilitares paramilitares y así en chile no ha habido entonces frente a estos conflictos la uno lanza la la idea la teoría de que la cultura de paz es fundamental y mira cómo lo define conjunto de valores actitudes tradiciones comportamientos y estilo de vida basados en el respeto a la vida fin de la violencia promoción y práctica de la no violencia desde sí o sea que debemos vivir en paz pese a que estamos sin alimentos no podemos estudiar no hay trabajo si viva la paz pero eso ya sabemos que no es posible porque la gente va a tener otro mecanismo de expresión a través de las marchas a través de las movilizaciones reclamos etcétera ya también el desarrollo pleno de una cultura de paz está íntegramente vinculada a uno promover la democracia y desarrollo de los derechos humanos es es clave no hay derechos humanos no hay paz no hay paz la gente va a luchar va a reclamar como en todas partes del mundo por si acaso no solamente acá reclamamos reclaman en chile en argentina reclaman en venezuela en cuba y costa rica ahora último en guatemala en sus reclamos han quemado el congreso de la república de guatemala y otro otra base para la cultura para erradicar la pobreza algo que en el perú más bien se profundiza con esta pandemia se calcula tres millones de pobres nuevecitos recién estrenados en estos meses finalizar el analfabetismo y reducir las desigualdades entre los pueblos así sería y se conseguiría la cultura de paz desgraciadamente en el perú la clase de gobernante la que gobierna no aplica a todas estas cosas que ha recomendado naciones unidas y seguimos con las desigualdades la pobreza el analfabetismo seguimos pues con las causas de la violencia entonces que no se diga que ya se le avisó porque la gente sigue reclamando sigue luchando en diferentes partes partes del del perú ese símbolo de la cultura de paz para la armonía social una palomita con su con su hojita y con su ramita ya entonces tiene que promoverse el desarrollo económico y social del país para que haya paz tiene que eliminarse toda forma de discriminación racial xenofobia intolerancias por la homofobia por ejemplo tiene que desarrollarse aptitudes para el diálogo la negociación el consenso la solución pacífica de las controversias si hay conflictos en todos lados no pero es una oportunidad para primero identificar los problemas segundo plantear soluciones plantear soluciones y luego realizar ejecutar esas soluciones ves entonces plantea mecanismos de solución de los conflictos cuáles son los problemas de la convivencia en el perú uno en la discriminación en qué consiste profesor es un acto conducta y actitud que tiende a la exclusión o segregación de las personas atenta contra la igualdad de los derechos si ejemplo derechos sociales políticos ideológicos religiosos étnicos físicos económicos educativos etcétera por ejemplo una forma de discriminación es preguntarte preguntar a la persona si es o no es católica si eso no es creyente así tú crees que es una pregunta inocente para algunos sí para los niños para los adolescentes pero cuando ya es adulto y te preguntan eso es para saber si te van a apoyar o no te van a apoyar por ejemplo si un grupo evangélico se pregunta si eres católico te están diciendo de que tu catolicismo a ellos no le convence y por lo tanto vas a ser excluido en un concurso laboral y el más famoso la más famosa discriminación está en este aviso mire se necesita señoritas recepcionistas buena presencia sabes que significa buena presencia una talla alta cuerpo esbelto y te es clara lo cual desde todo punto de vista es discriminación y encima en una edad establecida te es clara dice este aviso fue fue este haber fue demandado en el pueblo porque aquí se choca con todas las formas contra la mujer peruana porque la mujer peruana no reúne su requisito la mujer peruana mayormente es de color trigueño y su talla no es no es tan alta y encima muchas de ellas no son esbeltas son gruesitas entonces este tipo de cosas profundiza la discriminación ya también está considerado el bullying como es la intimidación la amenaza el maltrato y discriminar a los más débiles también la discriminación es negativa totalmente y tiene que ver con la pérdida de derechos la desigualdad puede llevar al aislamiento de una persona la otra forma es la corrupción esto es un acto ilegal que está en el código penal y que ocurre cuando una persona abusa de su poder o mala conducta para obtener algún beneficio un soborno por ejemplo quieres que salga tu documento para mañana no se demora una semana pero si me das algo te lo saco mañana así por lo bajo le pasa un fajo de dinero si existen dos actores en la corrupción uno es el el corrupto ya que propose por su posición de poder puede ofrecer algo valioso por ejemplo una una gestión rápida pueden darte un permiso rápido por ejemplo ahí quieres un permiso o un permiso laboral y te piden algo a cambio en el perú hay muchos muchos ejemplos un congresista contrata personal asesores y así en secreto le dice te van a pagar 10.000 soles pero de esos 10.000 soles me vas a dar la mitad a mí y tú te vas a quedar con 5.000 así es un soborno es un una con un condicionamiento del poder que tiene el congresista para contratar personal y así hay miles de casos ahí en el perú solamente que la gente no lo denuncia porque perdería su trabajo no y ya 5.000 soles para muchas personas es es bastante pero él por ley debería recibir 10.000 soles sino que el otro 5.000 se lo roba su contratista no el que lo ha llamado sí y otro es el corruptor son dos agentes ejemplo un juez es sobornado para resolver a favor una de las partes de un litigio judicial de un terreno así es ahora cuáles son los delitos de corrupción la malversación de los fondos mira cuando un funcionario o servidor público que hace le da le dan a él dinero o bienes y él que hace con eso le da una aplicación distinta a lo establecido por la ley por ejemplo le dan una computadora para que trabaje en la oficina y que es el señor se lo lleva a su casa y ahí empieza a trabajar con la computadora para él para su vida personal para sus hijos eso se llama malversación mal uso de los fondos de los equipos o bienes que tiene el estado y eso está penado eso está penado en el código penal hay sanciones años de prisión por hacer eso y depende de él la malversación del tamaño de la malversación no porque no es igual que se lleve un lapicero a que se lleve un automóvil para su uso personal pero no no es igual que se lleve un unas 100 hojas del de la fiscalía para sus hijos 100 hojas a que se lleve por ejemplo una una camioneta no una camioneta etcétera no ves entonces hay grados la el código penal no es igual para todos el código penal va a ser gradual según la el delito según la situación el peculado es cuando el funcionario o servidor público se apropia o usa para sí o para otro caudales que son los caudales son los el dinero del estado sí y entonces porque tiene porque tiene el dinero él porque él es el encargado de economía él es el encargado de economía del del de la empresa tal empresa xz ya lo usa ese dinero ya con otros fines no si es especulado y el cohecho es cuando el funcionario o servidor público acepta recibe o solicita de manera directa o indirecta donativo promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para que para realizar un acto o omitir un acto en violación de las de sus obligaciones por ejemplo mire llega a un municipal un empleado de la municipal llega a un local y en ese local no tienen permiso para funcionar sé que es el dueño del local le soborna al municipal y el municipal comete un delito porque no está aplicando la ley la cual dice la ley dice que debe cerrar y sancionar ese local porque le no tiene las autorizaciones ya a eso se llama cohecho cohecho ya y el último o uno de los últimos casos en la delincuencia se ha crecido enormemente en el perú aquí son infracciones cometidas por una persona o grupos organizados si pueden ser sancionados diferente grado multas prisión y hasta la pena de muerte en algunos países en el perú no se aplica la pena de muerte porque se tendría que tendría que haber una guerra para que se aplique la pena de muerte en caso de traición a la patria o terrorismo cuáles son las formas de delincuencia la delincuencia menor el pirañita donde la calle ese ladrón de baja monta o común también se le alentos los robos fraudes abuso sexual que es la prostitución el pandillaje juvenil las barras bravas esos son organizados delincuencia financiera estos son profesionales y crimen organizado ya entonces los factores que han influido en aquellos que delinquen son la pobreza la exclusión social la falta de oportunidad de desempleo y la vagancia la decepción escolar muchos de estos no terminan en el colegio desigualdad de todo tipo la personalidad del delincuente también influye y la disfunción en la familia quizás una familia destruida etcétera ahí está esperando a su víctima que está yendo sin saber que lo van a asaltar ahora para resolver los para resolver los conflictos existen varios mecanismos uno en la negociación las dos partes se ponen de acuerdo y deciden cediendo muchas veces a por dar una solución la mediación aquí buscan un tercero y el tercero no influye en los dos simplemente propone dice ya también pelea los dos están peleando se los doy entonces yo propongo esta salida a bc elijan ustedes es facilita el diálogo entre las partes de esa mediación y la conciliación es cuando también un tercero no estudia el caso estudia el caso y plantea una solución esto está reglamentado y por el estado peruano si ya y el último es el arbitraje aquí eligen a un tercero para que él conociendo el caso a que esté en conflicto con el caso b el de una solución y esa solución es obligatoria para los dos bien ahora si abrimos nuestras y hoy tenemos cinco minutos abrimos nuestra práctica ya nuestro tema vamos a la separata todos abrir por favor sus materiales ya le envié por el chat y empezamos voy a leer pregunta por pregunta número uno si número uno dice un funcionario de una oficina de abastecimiento del ministerio de educación se apropia de una computadora dice que le fue confiada por su institución y lo utiliza para su beneficio propio faltando los principios del buen gobierno esto es un ejemplo de malversación marca la letra de malversación ya seguimos número 2 relación de la columna de los mecanismos de participación ciudadana con los casos que corresponden a ver remoción de autoridades es el número 2 el número 2 el sindicato de médicos el perú pide que la presidenta de la república la salida de la ministra de salud ya a los referéndum se refiere a la consulta popular para aprobar una constitución en el caso del año 93 sufragio se refiere a que el presidente del perú convoca a elecciones generales para el 10 de abril del año 2016 y revocatoria autoridades se refiere a que los pobladores del distrito de mi perú en la región callao puede solicitar la destitución de su alcalde por lo tanto la clave correcta es la clave a clave a siguiente el alcalde del distrito de hayanca fue detenido y acusado de utilizar maquinaria de la comuna municipal para trabajo de construcción en su casa como se denomina el tipo de corrupción cometido por las autoridades esto también es otro parecido a la malversación pero se llama peculado peculado letra de tres dos cónyuges se juraron amor eterno pero durante la convivencia surgieron surgieron desencuentros que culminaban con maltratos físicos y psicológicos en presencia de sus menores hijos frente a este accionar constante deciden resolver sus conflictos de manera rápida y económica en materia de familia y civil como pensión de alimentos tendencia de los hijos y régimen de visitas o sea están decidiendo separarse pero de manera pacífica tranquila no de acuerdo mutuo entonces cuando ellos dos se ponen de acuerdo esta solución de conflictos se realiza a través de una negociación 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 lo dos solamente ya cuando es conciliación son tres un tercero entra para explicar toda la situación siguiente rosa luego de escuchar su clase de educación cívica y observar su entorno social puede afirmar que la convivencia democrática nos permite construir una sociedad libre justa y democrática letra c siguiente jorjito mamani es un niño provinciano que recientemente está estudiando en lima en un colegio particular ya que sus padres decidieron trabajar en la capital para brindarle una buena educación sin embargo jorjito es víctima de bullying por sus rasgos y el tipo de vestimenta que utiliza entonces los prejuicios raciales y la distorsión cultural de la élite que se dan en lima muestran que existe conducta de qué tipo intolerantes intolerantes frente a la forma de ser de jorjito lo cual no debe ser aceptado por ninguno de nosotros ya la semana pasada un joven fue asaltado y asesinado debido a que no dejó que le roben su celular el tipo de noticias lo escuchamos casi a diario en nuestro país debido a que la delincuencia se ha convertido en un gran problema de convivencia que va desde delitos menores a delitos graves si este tipo de problemas sociales son principalmente de carácter social económico y político letra de pedro rojas transportista que está trasladando grandes cantidades de sal para su comercio sin tener una guía de remisión ni algún documento formal que avale su compra es intervenido por un fedatario fiscalizador que debe imponer una sanción por ello sin embargo pedro intenta sobornarlo y entregarle dinero a cambio de no tener ningún problema cómo se llama este acto contra la convivencia democrática sí muy bien dicho se llama la corrupción marca letra b corrupción siguiente el padre de una niña de 10 años quien sufre discapacidad física temporal denunció que el director del colegio jorge chávez ubicado en distrito los olivos se negó a ratificar la matrícula a pesar que había cursado dos años estudios en el establecimiento educativo de lo anterior se puede afirmar que se ha cometido una discriminación discriminación y el último en el año 2017 estalló el escándalo de odebrecht involucrando a muchos funcionarios públicos y diferentes instituciones así como con varios expresidentes que de comprobarse que recibieron sobornos podrían acabar sus carreras políticas qué problema de convivencia se habría presentado con odo de derechos si es la corrupción la letra c y ahí estaríamos terminando nuestra práctica del día de hoy a ver alguna pregunta algún interrogante si pueden ver su micro pueden escribir por el chat voy a colocar este material y la diapositivas en nuestra plataforma en un instante si escucho bien entonces vamos a culminar la clase no vamos a terminar ya hemos resuelto la práctica hemos desarrollado los temas que son temas algunos novedosos y esperamos que haya sido pues que todo sea comprendido muy bien si no hay ninguna pregunta entonces pasaría a despedirme hasta la siguiente clase ya cuídense mucho nos vemos hasta la próxima sesión